Hola, buenas. Domingo 17 de julio de 2016. Domingo 17 de 2016. Estamos con este ejemplar de manzano, de Malus. Uno de los ejemplares de manzano con los que trabajamos en el canal. Y un ejemplar de Malus que tiene tres años aproximadamente y que vamos a hacer un poquito de mantenimiento, un poquito de mover ramas y esas cosas. Bien, vamos a empezar por esta ramita. Sabemos que la savia circula mejor hacia arriba y hacia abajo que hacia los lados. Cuando cultivamos árboles en bandeja, una de las cosas que buscamos son ramas bajas y fuertes. Entonces, claro, para que sean ramas bajas y fuertes y de forma horizontal, van perdiendo, se alimenta más por la parte alta del árbol que por la parte baja. Entonces hay que ir controlando un poquito esa fuerza. Uno de los motivos para controlar esa fuerza era esta estrangulación que vamos a quitar en este momento. La hemos colocado durante la época de crecimiento y ahora esa época de crecimiento toca su fin. Vamos a quitar la brida y vamos a quitar los dos trocitos de tubo de riego de esos de 16 milímetros, de 16 milímetros, de 1,6 centímetros, que es el que está sirviendo de abrazadera. Bien, y ahora vamos a lo que decíamos, a colocar alguna ramita. Se colocó la abrazadera con la intención de que el árbol engordara un poquito más por la parte baja, o por lo menos se alimentara un poquito más por la parte baja. Pues nada, vamos a levantar esta rama un poquito para favorecer eso que estábamos hablando, que el alimento suba más hacia arriba y hacia abajo. Y vamos a aprovechar y la vamos a abrir un poquito hacia un lado. Para ello vamos a utilizar uno de nuestros sensores. Lo vamos a colocar de esta forma y de esta forma vamos a manejar la rama. Le vamos a poner una vueltecita atrás para que cuando enganche en la tierra y la rama quiera volver a su posición no le deje moverse. Lo vamos a colocar donde queremos que esté más o menos la rama y donde queremos que esté más o menos la rama es donde lo colocamos. Este va a ser más sencillito. De este lo único que buscamos es que baje. Con lo cual, un tensor de arriba abajo va a tener menos protagonismo esa rama que estaba dirigida hacia arriba y va a favorecer que como ahora está dirigida hacia abajo esta otra rama vuelva a recibir más alimento. Aparte, estas ramitas que se ponen por aquí detrás y empiezan a crecer es muy fácil que sea un renuevo y que lo que ocurra es que empiece a crecer más esa rama que la rama que nosotros queremos. ¿Veis? En este caso está dirigida hacia arriba y está creciendo más. A ver. Aquí está dirigida hacia arriba y está creciendo más que el siguiente nudo que tenemos atrás. Si estuviera así dirigida hacia abajo este nudo, es fácil que creciera más esa ramita. Bien. Y ahora vamos a podar un poquito pues todas estas cositas que tenemos por aquí. Este brote, este hijuelo viene dado por la poda de una rama anteriormente. Y vamos a seguir sin apurar. Ya tendremos tiempo de apurar. Y aquí vamos a cortar otro. Un poquito de mantenimiento a nuestras plantas. Los seres vivos lo necesitan mucho más que las cosas. Si está brotando alguna yemita se puede quitar con la mano y se la vamos quitando. Por aquí arriba ya tenemos esta parte alta más o menos bien definida. pero aquí arriba tenemos una rama más arriba que en cambio tiene más fuerza que una rama que está más abajo. Deberíamos de hacer que esta fuera haciéndose más protagonista y esa que está colocada más arriba tuviera un poquito menos de protagonismo. Además esta rama le está quitando mucha fuerza le está quitando mucha fuerza a un ápice que todavía tampoco está muy muy definido. Entonces vamos a quitar la referencia apical por aquí arriba de otras ramas y vamos a dejar que esta nuestro ápice que ahora mismo si mantiene la referencia apical siga creciendo como como un ápice y vamos a podar esta de aquí para que no haga competencia a nuestra a nuestra ramita lateral. Hemos podado esta para que no haga competencia la ramita. Bueno, pues más o menos el mantenimiento a nuestro manzanito lo tenemos. Venga, como siempre espero que os guste y que os ayude en vuestras cosas. Hasta la próxima.